Muy buenas noches, bienvenidos a Por el Mundo. Estamos aquí desde Barcelona con la hermosa Isabel Macedo. ¿Cómo estás? Bien, feliz, fascinada de estar acá. ¿Qué es lo que es este lugar? No, no se puede creer. Los lugares más famosos de Barcelona, Sagrada Familia, Caterina de Sagrada Familia. Yo nunca la había visto así de noche. No, tampoco. Espectacular, dicen que ahí en el puente es una imagen de Gaudí. Claramente, ese, digamos, una persona que está ahí como sentada. Nos asustamos. Cuando llegamos nos asustamos porque dijimos, hay alguien que está a punto de tirar. ¿Qué se está construyendo? Claro, claro. Claro, dijimos, uno, alguien que está trabajando ahí, se quedó ahí, se está por tirar. Pero no, es Gaudí, que es el famoso arquitecto, la persona más famosa de toda Barcelona, que está allí en ese puente. Bueno, vamos a ir conociendo. En un rato vamos a recorrer toda la Catedral de Sagrada Familia y la vamos a conocer bien por dentro, todo como es, en lugares más famosos. Además, vamos a la experiencia de Messi. Vamos a ser Messi por un día. Ay, qué felicidad, Dios mío, ser talentoso en algo. Lo que contaremos con Messi hoy, no se sabe, ahora nos van a confirmar en un ratito, dice la producción que está hablando, así que quién te dice. Ojalá. Además, Belita y Mirko, la relación que se ha armado entre nuestros hijos. Ay, mi bien, amigos. Son como íntimos amigos. Mirko se pone como loco cada vez que la ve y... Muy contento. Muy contento. Y la Mirko lo admira, viste, como que lo observa mucho. Lo mira así como detenidamente. Qué bien, chiquita, qué maduro. El que tiene medio año más. Por eso se nota mucho. Claro, se nota mucho. En esa etapa se nota mucho. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en el programa. Acá está, esto es lo que tenemos hoy en Por el Mundo. Mira. Hoy en Por el Mundo, en vivo desde Barcelona, junto a Isabel Macedo, visitamos la Sagrada Familia. Los clásicos juegos de Supermatch los jugamos en Barcelona. Junto a la mamá de Isabel Macedo, una nueva influencer, visitamos la Boquería. Conocé el bar secreto de Barcelona, el bar que visita Leo Messi. Somos Messi por un día, junto a Mirko, en la cancha del Barça. Te mostramos las alpargatas españolas, los subimos a un show de flamenco y visitamos la Casa Batló. Y todo Mirko junto a Isabelita. Hoy en Por el Mundo, en vivo desde Barcelona, con Isabel Macedo, de Conductora Invitada. This is la anuña de Estabilidad. Esto es la anuña de described a la Situción de Neverland, con Isabel Netflix. Y acá estamos, estamos viendo Sagrada Familia, estamos en vivo, vamos a caminar un poquito para conocer un poquito este barrio que es muy, pero muy lindo. Está bueno también esta experiencia. Mucho calor, porque miren que es de noche, tarde y todo, y sin embargo hay como una cosa, una... Sí, 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 es calor, calor. Sí, 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 como que la ropa cuesta, cuesta poquito, ¿no? Sí, sí, pero estamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a conocer un poquito... Por agua. Exactamente. Y hoy vamos a recorrer todo Barcelona, ¿eh? Marley, Marley, Isabel, ¡eh! ¿Cómo están? Argentinos, argentinos que nos están viendo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Está subido, está... ¿Tienen Fernet? No, no podemos, no, ¿en serio? Vamos a ver qué pasa. A ver, si la cámara no se ha acompañado. Ahora nos pisamos un auto, como Gaudí, porque Gaudí, les contamos, lo atropelló justamente un tranvía acá en la calle. A ver, tocan el timbre, ¿se ve ahí la gente? Nos están viendo por la aplicación de Mi Telefe, tiene bandera de Argentina, todo. Bueno, vamos a hablarlo, porque ellos deben tener re buena vista. A ver, si la cámara nos acompaña, venga, vamos para acá. Nos dejaron, nos abrieron la puerta. Y bueno, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Qué piso es? Segundo piso. A ver, vamos a ver. El ascensor no funciona. Vamos por la... Bueno, vamos por la escala. Bueno, vengan, va a ser un largo acá. Dos pisos en escalera, te digo. Ah, pero es como una... es un edificio súper antiguo. Espectacular. Mirá, las ventanitas, todo chiquitito, todo. Y el ascensor también, es como una cosa muy, pero muy antigua. Vamos a ver la vista, porque esa gente debe tener vista muy linda. ¿Este es el departamento? Ah, no. ¿Sacá? ¿Dónde está? ¿Viste acá? No. Uno más, uno más. Pero estaba la puerta abierta acá. Nos miraba la señora como diciendo... ¿Quiénes son estos? ¿Será acá? Yo creo que nos perdón. Acá está, acá está. Acá está. Nos estábamos metiendo en otro departamento. Es como una señora. La señora nos miró como diciendo... ¡Ay, la cámara es muy fácil! ¡Qué susto! Hola. Mi marido, por favor, ¿cómo le va? ¿Cómo te llamás? Pedro, mucho gusto. ¿Cómo le va? Eso. Córdoba, Argentina. Somos los admiradores número uno, por favor. Vengan, pasen. Hola. Bueno. Pero mirá, estamos conociendo acá un departamento español antiguo es esto, ¿no? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Nico. Hola. ¿Cómo va? ¿Cordobese? ¿Cómo va? Hola. Juanín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón. Hola. Hola. Con gusto. Bueno, perdón que nos metimos en su departamento. ¿Cómo están? ¿A qué tal? Vamos a ver. Espera, eso es lo que pasa. ¡Ey! Bueno, bueno. ¡Genio! Bien, bueno. Y vos te mandaste. ¡Qué saludos! Está suave igual, ¿eh? Está suave. ¿Qué? ¡Vista! ¡No! ¿Tiene la vista de acá? ¿Tiene mejor vista que allá abajo? No, 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 es espectacular. ¿Tiene la vista de la Sagrada Familia en el balcón de ustedes? A ver, vení. La verdad que es un privilegio que tenemos todos los días poder levantarse al frente de esto es increíble. La verdad que estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Nosotros escuchábamos los gritos desesperados. Es que no podíamos creer, ¿eh? No podíamos creer. ¿Qué horror? Nos mandábamos ya era con los secuestradores. ¡Qué horror! Nos secuestaban en vivo. Estábamos viendo el programa por internet y no podíamos creer que estaban acá al frente. Estamos juntos ahí unos metros. ¿Y a qué te dedicas? Soy guía turístico. Ah, bien justo. Soy guía turístico. O sea que vos sabés toda la historia de esa grafa. Podemos contarle, podemos contarle. ¿Qué es que después preguntamos todos los datos que nos tenemos? ¿Es verdad que el que está ahí en el puente es Gaudí? Exactamente. ¡Ay, no! Me te escapa cada vez que decían algo correcto. ¿Y hace cuánto vivís acá? Tres años. Tres años. En este departamento dos años y medio. ¿No cuesta alquilar un departamento así con una vista como esta? Es caro, es caro. No, más caro de lo que uno se imagina, pero la verdad que valía la pena. ¿Y ven muchos? Somos tres. ¿Están repartiendo entre los tres locas? Es que exactamente. Si no, en Barcelona es una ciudad... Igual tener esta ubicación acá con esta vista y todo. Es increíble. Sí, sí, sí. Estamos contentos, estamos muy contentos. Bueno, vamos a tomar otro fernet. Vamos, ¿qué está? Ven con pizza. Le mordemos un pedazo de pizza. Bueno, ¿están jugándolo a las cartas? Estaban jugando. ¿Y se extraña Argentina o no? Se extraña que a tanto tratamos de volver, pero sí, es nuestra cultura y no hay otra igual, digamos. Muy bien, claro, obviamente. Bueno, vamos a pegar un mordisco acá en la pizza, pero no voy a poder hablar. ¿Dánde están? Cobraron la pizza. Tienen que ayudar un poco, colaboran. Que nos acompañe y nos va contando los datos de Barcelona. Vamos a ir amontando lugares ahora, así que nos va a ir contando todos los lugares que vayamos yendo. ¿A dónde vamos a ir ahora? Hay una fuente que... ¿Dónde vos me digas? ¿Dónde vamos? Es en vivo. Tenemos una cam... ¿Llega la pizza? Ay, esperá que se me... Ahí está. Esperá, que la voy a un poquito. Ahí está. Y ustedes no se olviden que también pueden viajar a cualquier parte del mundo. Tienen que mandar la palabra Mundo al 9009. Mundo al 9009. Ya pueden viajar a donde ustedes quieran. Nos pueden seguir en las redes, arroba marley-ok. Y también Isabel Macedo Foto en Instagram. Exactamente, que vamos subiendo fotos de todo lo que pasa aquí en el viaje. Y esta nota que vamos a conocer, la Sagrada Familia, por dentro. Porque estuvimos el otro día allá adentro con los niños. Les quiero avisar una cosa. Estamos acá en la Sagrada Familia, que es hermoso. ¡Bien! Festeja que estamos en la Sagrada Familia. Quiero contar también. ¿Ves que empezamos a grabar y empieza a cantar? Quiero... Quiero... Hola, Isabel. Bueno, ella tiene medio año menos. Sí, seis meses menos. Se nota mucho la diferencia, ¿no? A esta edad. Sí, sí, sí. ¡Guau! A ver si vas a ser conductora. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cariño con su mamá! Y estamos en la parte de la Pasión de Cristo, ¿no? Y aparte empezó la construcción en 1882 y todavía no se terminó. Todavía no se terminó. Parece que es para el 2026, ¿no? 2026 se terminaría, o sea que son 150 años más o menos el total de construcción. Y van a tratar de terminarla ese año porque se cumplen los 100 años de la muerte de Gaudí. De Gaudí, exactamente. Bueno, ¿vamos para adentro? ¿Vos qué opinás, Isabelita? ¿Vamos para adentro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! Pero todos tarados. Lo uniré mirando y me dijeron, ¿qué haces? No, no. Miren lo hermoso que es esto, la construcción de Gaudí. Se fue como construyendo de apartes, ¿no? Iban cerrando por partes, las partes que iban haciendo, pero siempre estuvo abierta. Exactamente, y es la segunda más visitada del mundo después de San Pedro, el Vaticano. Está siempre, siempre lleno de gente, hay cola por todos lados. Estamos viendo lo que es la construcción de Gaudí, ¿no? Las ondas que le fue haciendo toda la construcción, es impresionante, ¿no? Él le hizo el cuerpo de Gaudí, ¿ves? Mirá. Ah, mirá, todo. Acá empezó, me parece. Acá empezó la construcción. Están los dos hechos por Gaudí, callados. Bueno, o por botero. Yo por botero, me dicen. Yo no soy atrevido, atrevido. Bueno, vamos a ir ahora a la parte de arriba, porque está lleno de pasillos ahí arriba, que uno desde acá no los ve, dice que no se puede ir con chicos. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlos en el confesionario. Me parece espectacular. Todo lo que se portaron mal, lo van a confesar ahora en el confesionario. Se salva de todos sus pecados cantando Estrellita, ¿eh? ¿Lo viste? Chau. Nos vemos. Divertite. Chau. Chau. Ella no se quiere separar mucho en su mamá. Sí, y rajaban los dos. Pensé que decías algo antes. No, para que me sigamos. Bueno, entonces yo voy a contar lo que sé, que el ascensor lo hicieron especialmente para Benedicto XVI. Así es, el papa antes de nuestro papa. Porque, pero no me acordaba el nombre del papa de ahora. ¿Cómo se llama el papa? Nos dejaron subir al ascensor de Benedicto. Tendría que tener como una música funcional. La música del papa, no se siente más. Pero está el papa ahí, la foto y todo. Ah, ya llegamos, pero era un torpedo. Porque el hombre era grande, pero nosotros... Era un piso nada más. Tenemos excusas. Sí, pero bueno, estamos en el ascensor del papa. No, es verdad. Mirá lo que es esto. No, es impresionante, en serio te lo digo. No, no, no. Se escucha un shh. ¿Es alguien haciendo shh? No, un taladro me parece. Ah, es un taladro. Es el taladro. No olvidemos que está en construcción. Todavía está en construcción, claro. Hay tres fachadas. Esa pasión. Sí. Gloria. Y... Nacimiento. ¿Entre los dos? ¿De qué? Logramos uno. ¿Viste? Es la parte de arriba de este lugar. Es único. El mundo es bellísimo. Jesús está levitando. Flotando, ¿no? Flotando, claro. Es como una corona de espinas arriba, gigante. Y está como Jesús levitando. Estamos subiendo en la Torre Pasión. 65 metros de altura, ¿no? Sí. Todo un pasillito así como muy, muy angosto. Si uno tiene vértigo, dicen que recomiendan no subir acá. Te llevan parte en ascensor y parte en escalera. Por eso acá nos trajimos a los chicos. Esto es como más o menos suponen que Gaudí... Lo hubiera querido. Claro. Porque Gaudí murió antes de llegar a ser. Entonces, tomamos por acá. Nos perdíamos. Nos perdíamos. No, no. No, es que es impresionante. Pero si... Mirá. Mirá esto. Esto es bien Gaudí, ¿eh? Bien Gaudí. Bien Gaudí. Bien. Bien Gaudí. Bien, bien. Lo felicitaban. Miren lo que es la vista de todo Barcelona desde acá arriba. Cada una de las obras de Gaudí, todas dan hacia la Sagrada Familia. ¿Estás mojita? Sí. Muy... Poco en forma. No, no. Es espectacular. Yo realmente nunca había venido acá. Siempre pasa la cadera, Marley. Quedaba trabado de cadera. Andá de cotribos. Igual estamos a dos panchos. ¡Ay! ¡Ay, qué cagazo! Me asusté, claro, porque estamos al lado... Estamos al lado del campanario y lloró de repente. Nos cagamos las patas. Y acá llegamos al puente. Se ve parte de lo que están arreglando para terminarlo para el 2026. Esta es la torre del lado Pasión, que es la parte nueva, y tiene ahora 100 metros. Le falta todavía. 86 más. O sea, 186. No, sos muy bueno. Soy muy bueno en matemáticas. Muy bueno haciendo cuentas. No, es terrible. Es una de mis habilidades. Va a ser la iglesia más alta del mundo. 186 metros. La verdad que un genio de la arquitectura. Esto es... Impresenente, tío. La verdad es una locura lo que hizo. Mirá qué pedazo de agujero. Bueno, no sonó muy bien, pero quise decir porque es una escalera caracol. Tío, que da un poquito de vértigo, ¿eh? Hay que agarrarse bien de costado. Porque nosotros desde que estamos bajando. Hace tres días que estamos bajando la escalera. No se termina nunca. No, no, es mal que le dije a mi mamá que se quede. Y esta es la parte más antigua de la Sagrada Familia. Sí. La parte que, bueno, que hizo Gaudí. Se ve la diferencia aparte. Vos viste que es mucho más tranquila del otro lado, la parte más nueva y la parte antigua tiene como otra arquitectura, ¿viste? Tiene un montón de formas que fue dando él durante su vida. Y él justamente murió mirando su obra. Él estaba mirando de lejos su obra. Yo lo actuó. Dale, estaba así. Él estaba ahí mirando su obra. Empieza a caminar para atrás, para atrás, para atrás. Y pasa un tranvía. ¡Pum! Se lo llevó puesto un tranvía y así falleció uno de los arquitectos y artistas más famosos del mundo. De una manera loca como era él. Como su cabeza, como su todo, como su vida. Muchos pensaron que era un linchera porque estaba vestido así medio zaparrastroso. Bueno, tardaron mucho en llevarlo al hospital. Llevarlo al hospital y demás porque pensaron que era un linchera y demás. Estamos hablando de hace más de... No, no es para festejar eso. Hace más de 100 años atrás, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Pero su obra, la verdad, que es impresionante. Acá estamos en vivo. ¡Para, para! Se está maquillando. Este programa es así. Este programa es así. Estamos adentro de la camioneta. No llegamos a tiempo. Nuestro objetivo era muy ambicioso. Era mostrar todo Barcelona durante un programa. Pero no llegamos a todos lados. ¿Tení vos? No, en el rumbo. Nuestro objetivo fue sacar de cerveza a los del departamento. Ah, sí, le zafaramos la cerveza a los del departamento. Pero le zafaramos también a Pedro, que lo estamos llevando. Bueno. Sí, para que nos cuenten las historias de los lugares. También estamos... Queremos contar una cosa. Estamos haciendo una pequeña ilegalidad. Estamos llevando dos personas acá atrás. Salude. Que son Gorch y Fede. Salude. Muéstenle la cabeza. Gorch y Fede están ahí atrás, que son nuestros cámaras y asistentes de cámaras que están dejando el programa, pero que están siendo reemplazados por Nacho y por Miguel, que llegan a partir de ahora. Así que nada, dale. Este aplauso para ellos. Que han estado estos tres años con nosotros y que ahora llegan Miguel y Nacho. Vuelven en una valija. Vuelven adentro de una valija y lo mandamos de vuelta. No sabemos, como vuelven no importa. Como el programa sí. Ya está. Estamos cambiando de equipo. Ahí se nos está cortando un poquito la imagen, pero porque estamos en vivo esto es así. Bueno, estamos llegando a un lugar que es muy lindo, una fuente, que está habiendo un show hermoso en la fuente, así que vamos a ver si llegamos ahora. Muy ambicioso el programa de hoy. Vamos a ver si llegamos de un lugar al otro. No, ¿por qué? Todo el glamour de una gran actriz ganadora de Martín Fierro, todo divina, hermosa. Sí, pero es que tenés todo chivado, todo un calor. Acá en este programa hacemos eso. Eso es una limosina, estamos en una combi, apretados como sardina. Nos alcanzó para esto. Bueno, y estamos bien, lo importante es que estamos bien. Estamos divirtiendo, estamos bien, lo estamos pasando bien. Vamos a mostrarle la pedrera, todo. Nos armamos túneles de cosas que les queremos mostrar. No, no, no. Esperamos llegando. Ya la primera ya no llegamos. Espera. Pero bueno, estamos en... Es muy lindo. De última se los mandamos por escrito. No podían ver nada. Parece callao. No, no. La gente dice, se fue una callao y no me dejó... Uy, pensé que había pisado a alguien. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, queremos mostrar otro momento mientras estamos llegando al lugar, que Mirko tiene como una obsesión con tu hija Belita, que lleva muy bien Belita también con Mirko. Sí, muy bien. Pero también le ha... Es medio como que se afara cosas. Sí, le virlo un poquito. Es una cosa muy importante para él. Exactamente. El perrito. Tenía un perrito ella. Sí, Ossi. 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 Pero el perro se llama Ossi o es un oso? No, porque no se sabe bien. Es un perro, un oso, yo no le entiendo la cara. Entonces es un perro que le hicimos Ossi. Ah, está bien, está bien. Nos queda claro. Ossi. Bueno, se lo faró Mirko y vamos a ver este momento entonces de Belita y Mirko en La Sagrada Familia. Acá está Mirko que le acaba de robar el perrito a Isabel. ¿Cómo hace el perro? Pa, pa. ¿Y cómo hace el gato? ¿Y cómo hace el pájaro? Sí, api. ¿Cómo hace la vaca? No. ¿Y cómo hace este perro? No. Guau, guau, guau. Pero es Isabel. Devolvéselo, Isabel. Vamos a dárselo a Isabel. Ahí está. Muy bien. ¡Bien! ¡No! Por favor, vamos a dárselo a Isabel. Dámelo. Ahí está. Vos dáselo. Dáselo a Isabel. Dáselo. Bueno, ¿se lo prestás? Ahí está. No, se arrepitió. No, pará. ¿Me lo prestás? ¿Por qué? ¡Ay! Y acá estamos ahora en la plaza España, se llama, ¿no? Sí. Vamos para atrás. Estamos ganando el lugar. Estamos empujando a la gente. Allá regalan jamón. ¿Dónde? ¿Dónde regalan jamón? Ah. Que se vaya la gente. Ah, es para engañar al público. Y van todos corriendo a comer jamón. Sí, vamos a comer acá, se me voy. Y nos agarramos toda la ubicación. No digas así ni en chiste. Con la comida no se jode. Con la comida no se jode. Que nosotros dos vamos y comemos jamón. Estamos ahí de picada en picada. Estamos comiendo jamón al hongo. No, no, por favor. Vos estás divina. Mirá lo que es tu cuerpo. Todo, estás hermosa. Mi body, gracias. Yo tengo un chancho. No, está malo. Por culpa del jamón. No, estás espectacular. Pero el jamón no nos ayuda con la vida. La verdad. El jamón, pancito rico. Pero bueno, miren lo que es esta plaza hermosa. Lo que es allá, ¿qué era lo que estaba ahí atrás? El Museo de las Artes Catalanas. Ah, el Museo de las Artes Catalanas. Mirá que tiene como un halo de luz así. Espectacular. Divino. Nunca lo había visto así iluminado. Bueno, este show de luces se hace todas las noches. Y en esta época se hace de miércoles a domingo. Y a veces hay funciones especiales como hoy. Y la verdad que se llena de gente para ver esto. Se llena de gente, sí. Ahí también incluso en todas las escalinatas. Y también lo hacen más tarde también para que la gente lo vea bien. Porque como anochece más tarde también. Entonces hay como varias funciones. Claro, para que se luzcan. Y vienen todos. Mirá que alto que van los chorros de A. Espectacular. Pero qué pedazo de chorro. Qué bidet. Bidet, Dios. Chicos. Este es un bidet importante. Por favor. Si no quedás limpio ahí, no quedás limpio más. No te limpia a nadie. No. No te limpia esto. Olvidate. Pero es gigante. Mirá lo enorme. Yo no sé si se llega a aparecer en cámara lo enorme que es. Pero bueno, lo que nos cuentan es que el agua es toda reciclable y que esto empezó en 1929. Eso, reciclada. Y claro. Y empezó en 1929. Exactamente. Obviamente no era tan, imagino, magnífico. No habría tantas máquinas como para que el agua... Y le habrán aumentado el tema de los colores y la música. No sé qué. Ahora debe ser con luces LED, por eso ve tanto colorido y tan bonito todo. Se ve toda la plaza, la cantidad de gente está rodeándola, como música clásica de fondo, muy bonita. Y todo esto, bueno, empezó en 1929 y en 1992, que fueron las Olimpiadas de Barcelona, es cuando más gente lo vino a ver. Es algo que identifica a Barcelona. Hay algo como un récord absoluto. Es un libro abierto. La cultura... Sí, no, no. La cultura que tenés es una locura. No, ¿está bien o no? Me salió como un beso. Y aparte sonó como creíble. No, es verdad. La perdimos, ¿sale? Ah, perdimos tu mamá. Lissi. ¿Dónde está Lissi? Sí, hagamos como un niño perdido. Señora perdida, Lissi. Lissi. Y ahí está, ahí está. Ah, la encontramos, la encontramos. Ya está. No nos habíamos preocupado. Por favor, no se muera. Ella está fascinada con las luces, todo. Se arma como una bruma de varios colores que queda muy bonita también, ¿eh? Azul, rojo, todo. Mirá esos chorros de agua. Pero qué lindo con el mus... ¿Cómo es eso? Sí, enorme. Con el museo iluminado atrás, la verdad que la imagen es hermosa. Estamos viéndolo ahora aquí en la pantalla de Telefé. Les queremos mostrar los lugares más lindos de Barcelona. Nos vamos a meter ahora un rato en la camioneta de vuelta y vamos a ver hasta dónde llegamos. Hoy es así. Hoy, dale. Vamos. A lo que nos alcance tiempo, vamos a ir un lugar tras otro. A donde vos me digas, yo voy. Muy bien. Eso es una vida. Vamos, vamos. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ir a un parque que es realmente único. Yo no lo vi en ninguna parte del mundo. Es como Telematch o Videomatch. ¿Te acordás que no? No, ¿cómo se llama? Supermatch. Videomatch era... Por favor, tranquilo, chicos. Bueno, Videomatch es Telefé también, pero es el de Tirelli. Supermatch era el de los alemanes, ¿no? Sí, Supermatch. ¡Einstein, trae! Supermatch. Eso, y tenía relatos... No, creo que no. Pero bueno, tenía relatos de Osvaldo Príncipe, tenía de... Creo que Ronnie Arias también una vez hizo relatos. Era genial. Todos los sábados a la mañana y los juegos eran geniales. Se escuchaba la voz en alemán bajista, ¿te acordás? Sí. ¿Y cómo contaban? ¡Einstein, trae, trae! Bueno, es un lugar que tiene todos esos juegos aquí en las afueras de Barcelona y es muy divertido, se llama Aventuring. Sí, muy espectacular. Estamos en aventuring.com. Ya empezamos más. No, cuando empiezo a hacer así, genial. Es la única persona en el mundo que se ríe así. No, por favor, somos muchas. Bueno, estamos en aventuring.com, un lugar muy divertido en las afueras de Barcelona, donde son juegos tipo telematch. ¿Vos llegás a ver telematch? Ah, sí, obvio. Es de mi época. Vamos a ver si somos buenos o no. Vamos a ver si lo logramos. Tenemos que elegir nuestros equipos. Lo único que tenemos son a estos dos desastres. Bueno, 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 para, 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 eh, para, para. Vamos a elegir el equipo como si hubiera muchas opciones. A vos tocó el de la garra. A mí tocó este, no. ¿Por qué este a mí? No quiero este. Corta el pasto a las patadas. Corta el pasto con las uñas, hace así y corta el pasto. No quiero, no quiero. Te lo doy a Isabel. Sí. Ah, el pobre y él por ganar. Pobre. Te quedas con él, eh. Pobre él. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Ahí están los atletas. Vamos a comenzar la competencia. El montaje de la botella indómita. Los equipos decididos vienen la primera. Ahí está montando el gigante de Carapachay. Protegido por Fernando Marley. Tratándolo de tirar Macedo y Fede. Vamos arriba. Vamos. Uno, dos, tres. Ha perdido la agilidad de los tiempos del muro. Lona para él. Dos segundos. Es un fracaso. Pero entiendo su compañero. Vos tenés que tratar de que no me caiga, imbécil. Ah, no sabía eso. El viejo Fernando hizo mal el esfuerzo. Y boicoteó a Marley en la base de la botella. Ahí está la representante del norte argentino. Se aferra a la botella. Lona para ella. Como dos fracasos. Falló en su emulación de Juana Cerduy. Ganaron estos muertos. ¿Y sabés qué hace? No, no, no. Pero me dijiste que era buena. Los bastones sobre la base de la maldita vaselina. A la rodilla. A la rodilla. Bien. Ganamos uno. Ganamos uno. Al cuello. Uno, dos, tres. Veremos si Marley no puede. Está en uno a uno. Vale, vos podés. Podés resistir. Hay mucha vaselina. Vale. Veremos quién queda, quién va, quién va, quién va. Es la papada. Morra, morra. La destreza de Fede. Con ese físico que parece estar entero. Era la papada. El golpe certero era la papada. El ascenso intrépido. Isabel Macedo, la exclusiva, va a intentar... Toma un palo y no puede ascender. Parece una marinerita bailando una danza. ¿Qué hace? Se cae. No, no, no llegó. Ahí trepa la primera fila. Ahí está. Hay gente que se emociona y festeja. Pone Marley al casco. Está muy torcida. No, no, no. Uno, dos, tres. Trepa uno a uno con Fede. Sigan a Marley. ¿Qué pasa? Está picando el gigante de Carapachay. Sigan ese short. Si baja el límite de la zanja, se le descuenta un punto. La maniobra es terrible. ¡Vamos! La gente se emociona. Sin embargo, va Fede. Sorprende el estado atlético de Fede. No puedo ser eso. Y decepciona la escasa capacidad de Marley. ¡Que vuelve a caer! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, que Mirko no mire esto. Bueno, van ganando dos a uno. Bueno, vamos al siguiente desafío de Aventurín aquí en Barcelona. Las bolas inencontrables. Están todos atados. Está nerviosa Macedo. Comienza el verdugo a tirar. ¡Baba o espuma! Nadie sabe de qué se trata. Buscar bola, buscar bola, buscar bola. Van todos adentro. No, no encuentro, nigga. No vale, vamos a ayudar. Marley está perdido. ¡Cuidado! ¿Dónde está Macedo? ¡Cállese, ahoga! ¡Cállese, ahoga! Está confundida. Está perdida. Todas las pelotas. Hay gritos de desesperación. Está ahogada. ¡Va a expectorar! ¡Va a expectorar! ¡La primera dama salteña está perdida. ¡Ganamos! ¡Ganamos por tramposos! Fede marca la diferencia. Y su equipo va arriba. No se puede más. Estoy agotadísimo. ¿Quién le dijo? Bueno, este punto para qué fue. ¡Y el viejo se descompone! ¡Maldito asma! ¡Maldito asma! Porque también me dieron esa borsa. Esa borsa. Esa borsa vieja me dieron a mí para jugar. ¡Ganá! ¡Ganá! Está muy mal Marley, mis amigos. He visto toda su carrera de atleta. Y a este viejo relator se le quiebra el alma. Al verlo terminado. Físicamente acabado y entrando al ocaso. Se mete la mano en la boca porque se tienta y se mete espuma en la boca. Muchas gracias por la invitación. Realmente un verdadero placer. No sé. Bueno, acá estamos avanzando. Viste lo que ibas a caminar en este programa. Dios mío. Y yo con tacos decí que son cómodos porque si no me mato. Bueno, queríamos mostrarles un lugar muy especial porque las corridas de toros son muy famosas en España. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Y olé. Y olé. Eran muy famosas y acá... A mí no me gustan. No, a mí tampoco me pensó una crueldad hacia los pobres animales. En 1988 salió una ley de apoyo hacia los animales justamente para protegerlos. A partir de ahí es como que comenzó toda una etapa distinta, por lo menos en esta zona de Cataluña. Mira, hay un lugar donde todavía las corridas de toros existen, ¿no? Sí, en Bilbao. En Bilbao, creo, sí. Acá, si la cámara nos acompaña, se puede ver perfectamente este lugar que es único en el mundo. Es un shopping. Es un shopping. Y arriba está lleno de restaurantes, ¿no? Claro, exactamente. De barcitos. Obviamente, como no estaba armado como shopping, mirá que armaron el ascensor ahí afuera. Muy original eso. Espectacular. O sea, tenés todo ese ascensor, vos vas por arriba, por afuera, después cruzás un puentecito y estás ahí arriba. Esa era una plaza de toros hasta el año oficialmente 2011 que se inauguró este shopping. Pero bueno, hubo muchos procesos legales aquí en Cataluña porque, digamos, cuando se empezaron a prohibir las corridas de toros y demás, hubo un momento en que hasta hubo un juicio de uno de los dueños de la plaza de toros que dijo, a mí me están arruinando la vida y demás, hizo un juicio. Bueno, porque son costumbres también la cultura. Y lo ganó, ¿eh? Le tuvieron que pagar un millón de euros para indemnizarlo a él porque, digamos, se le terminaba el negocio. Bueno, pero lo cerraron igual, ¿no? Lo cerraron y lo cerraron. Exactamente, lo cerraron. Hoy en día la gente viene acá a comprar y es un shopping como cualquier otro shopping. O sea, tuvieron que cambiar todo. Fue un cambio brusco, fuerte. Sí. Sí, claro, no solamente lo de los toros, sino que está prohibido cualquier show con animales, por lo menos acá en Cataluña. Así que eso está buenísimo. Buenísimo, brindo por eso. Y está buenísimo que uno tenga un shopping y que pueda, digamos, ver otra cosa. Y sin embargo que hayan respetado la forma, ¿no? Porque es el único shopping así 360. Nunca había visto una cosa así. Claro, totalmente redondo, donde hubo tanta crueldad animal. Hoy en día es un lugar de visita, donde la gente viene, se enamora, toma algo. Claro, brindan, toman algo mirando la fuente. Bueno, bárbaro. El show con animales por eso salió poco, Fernando. Eso es verdad. Sí, lo tuvimos que guardar a Fernando porque está prohibido el show con animales. Por favor, basta, por favor. Pobre abuelo. Vemo, viejito. Viejito. Ay, cómo se agarra del pa. Me botea, mi botea. Me botea. No se lo puede defender. Así no se lo puede defender. Con esa cara. Pero uno intenta, pero no se puede. Con esa cara no se puede defender. Bueno, vamos a continuar viendo Aventurin. Ahora viene la parte más fuerte de la competencia, donde hay líquidos, patinaje, de todo hay que tirarse al agua, de todo. Sí, no quería adelantar nada yo, pero bueno. Lo más lindo es que nosotros le hicimos todo eso el día que aterrizó. Ella acababa de aterrizar con su hija, con su madre, todo. ¿Qué hicimos nosotros? La llevaron directamente. Pero que queda cerca, ¿no? Son como 40 minutos de viaje, porque están las afuera de Barcelona. Y te hicimos hacer todo tipo de deporte. Dijo, ¿estoy bien del pelo? Dos minutos después tenía todo el maquillaje en la cara, así. El pelo. Toda bañada, con el brash inhecho. Al ver, un segundo me duró. Nada, le destruimos todo. Pero lo pasamos bien. Muy divertido, muy divertido. Y aparte también está bueno ver que para los que vienen mucho, tienen la posibilidad, tienen familia, que se yo, que capaz no es siempre lo mismo para hacer. Hay cosas diferentes que uno ni se imagina, ni se le ocurran. La versión de la gente que viene a Barcelona no tiene ni idea. Eso nadie sabe que existe, así que está buenísimo. Vayan a verlo, que fue divertido, vayan a hacerlo. Bueno, el siguiente juego, ¿esto qué es? ¿Un macarrón? Sí, es un macarrón. Lo que estamos viendo, Telematch. El regreso aquí en Telefe. La albóndiga caníbal. Ya se cayó. Ha caído, Isabel. Se muestra endeble. Te dije que yo no era buena. No, no. Ahora te creemos, te creemos. Estaba exagerando. ¿Dónde lo ponemos? Ha perjudicado la alimentación europea. Están moviendo la albóndiga y vuelven la sed a tierra. Ahí va el verdugo, viene la albóndiga, se asina. Lo va a derrucar, con eso no va. No quiero. Va a salir. ¡Cuidado! ¡Tremendo! ¡Tres a tierra! ¡Aguantó Ferran! ¡Vamos con la vida! Ahí está el sobreviviente de la guerra civil española, mostrando su oficio. Punto para los otros. Vamos, todavía. Estamos dos a dos. ¡Me empujó! Y la reiteración demuestra, como tres a tierra de un solo tiro. ¡Me empujó! ¡Es como con Brasil! ¡Ganamos nosotros! ¡Vamos! El hongo belga. ¿Están listos? A ver, como decían en el telemanch. ¡Ay! ¡Soy! ¡Tray! Ahí empieza. Pero es un inútil. Observen, hay un líquido en ese hongo y nadie puede retenerse. Ni el mismísimo Fede, que es la estrella de la competencia. Ha caído rápidamente. Nunca vi semejante inutilidad. Vamos, ahí vamos con el viejo. Agárrate bien, ¿eh? Vamos, que soy mi equipo. Vamos, viejo. ¡Ay, mis amigos, el viejo! Es uno más tarado que el otro. No, andá vos, andá vos. Observen, patalea como una bailarina. Se dice que en las aguas hay un sapo mutilador de zonas íntimas. ¡Pants! No sé contar. ¡Tray! Ahí viene Marley. Mucho peso, me sigan. Que observen, coquetea con el hongo. Coquetea con el hongo y se va a las aguas. ¡Vos podés, Alejandro! ¡Subí la escalera! Y ahora, los troncos tramposos. Hay que pasarlos y llegar a destino. Todos mandan a Fede como el gran crédito. Sin embargo, no puede. Es un tronco traidor. Observen la reiteración. Solo un paso de tronco. Vamos con el viejo ahora. ¡No! ¡Nos manden a ese hombre! ¡Tray, Mayón! ¡Eins! ¡Tray! ¡Tray! ¡Ha caído, Fernando! Papel, otra soto, si no eres tú. No, no me animo. Está muy grande para esto. ¡Eins! ¡Tray! ¡Tray! ¡Ahí va Marley! ¡Vamos! ¡Pase el primero y levanta al público! ¡Veremos si sigo! ¡No, no, 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 no! ¡No hay más aire! ¡Descepciona otra vez! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! No puedo creer lo que veo. ¡Un fracaso! Habrá que pasar por las hamburguesas marinas. ¡Vamos, la calle! ¡Dale! ¡Dale, sigue con todo! ¡Qué te pasa! ¡Va! ¡Se cae Marley y va Fede! ¡Sorprende, mis amigos! ¡Es la revelación del juego! ¡Vamos! ¡Toma la piola y sube! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se ahoga el conductor! ¡Alegría por un lado, caso por el otro! Recuerda estas imágenes. En un avistamiento de ballenas que vimos en Puerto Pirámides. ¡Ay, me voy a morir! ¡Dale, Alejandro! Como la ballena vieja trepa, clava sus rodillas y va de a uno. ¡Cuidado! ¡El puente móvil! ¡Cuidado, es un hombre mayor! ¡El viejo Fernando! ¡Que cae, mis amigos! ¡Al si fuese una bolsa de residuos! Quedó ahí, ¿eh? ¡Respira! ¡Respírase, hombre! Es como volver a nacer. Es como un parto. Se fue de gira y lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. ¡Gracias por todos! El supersupositorio asesino. El que puede mutilar los miembros. Todo comienza como un juego de carecita. La torpeza ha sido el factor común. ¡Esperá que está yendo rapidísimo! ¡Acelera en la velocidad! ¡Se disparó el motor! ¡Solta, Fede! ¡No me puedo parar! ¡Cuidado, la velocidad del supersupositorio! ¡Macedo que huye! ¡No encuentra la puerta! Esto es terrible. Último juego en este especial de Telematch. ¡Está vivo! ¡El viejo vive! ¡El viejo vive! Básicamente ganó el equipo de Isabel Macedo. Porque vine hasta acá. Porque sos la invitada. Ha ganado, mis amigos, Isabel y Federico. Y se acabó la competencia, que tiene un plus. Tiro al blanco. Si realmente ganó, no se cae. Con bolsas recubiertas de cemento y acerrín. ¡Va, Fede! Vamos, tú puedes. Una vez que pasa, pasa rápido. ¡Va en la pasadera como valería más! ¡Ahí va la lona! ¡Abserven! No le favoreció la ropa mojada al cuerpo. Ahí va Fernando. ¡Cuidado, el viejo! ¡Cuidado, el viejo! Se deja caer. ¡Ah, me están diciendo que el tiempo es tirano! ¡No tenemos que ir! ¡Ay, qué pena! Muchas gracias por habernos acompañado en este especial de Telematch acá en Aventurín, en Barcelona. ¡Chao a todos! ¡Y viva los Juegos Olímpicos! ¡Felicitaciones, Isabel Macedo! ¡Soy muy buena! ¡Cómo no ganaste, eres tan bueno! ¡Hemos ganado con Pede, mi compañero! ¡Qué divertido que sois los Pede! ¡No, muy bueno! Creo que no sabes que venga a Barcelona, voy a ir a jugar ahí. ¿Está bueno para ir con un grupo de gente? No lo sabes, totalmente. Vas con un grupo de amigos. Dice que hace mucha despedida de solteros. Muchos grupos de amigos, de gente. ¿Está bueno como despedida de solteros? ¿Está bueno o no? Está bueno, ¿eh? Bueno, estamos en el barrio Born. Born. James Born. James Born. ¡Qué muy lindo! ¿Mirá lo que son los pasillitos? Mirá lo que sí. Ahora se nos cae encima. ¡Se caía! Final. Muchas gracias. Fue muy lindo. Muy lindo. Gracias por venir. Pero es todo tan antiguo, ¿viste? Que te da como medio viedito. Pero bueno, son departamentos bellísimos. Toda esa parte es muy antigua. Sí, la verdad que sí. Estamos llegando a la parte de la catedral, de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Lo consiguió? ¿Qué lo consiguió? Lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Nada es imposible para mí. ¿A Messi? Sí. Me parece... Bueno, atención, ¿eh? Consigue a Messi. ¿Messio? Consigue todo. No te puedo creer, ¿eh? No, dale. Sime en serio. Esto es un momento. Parece que sí. Es la producción nominada al Martín Fierro, mejor producción. Así que... Pues todo es posible. No nos olvidemos, ¿eh? Bueno, estamos llegando acá a esta catedral. Nos trajimos a Pedro, que lo secuestramos... ¡Ah, es Santa María del Mar! ¡Qué bueno que haya un restaurante que se llame igual! Porque no me acordaba el nombre. Santa María del Mar. Eso está muy bien pensado, ¿eh? Tener un restaurante que se llame igual a la catedral. Una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria, exactamente. Vamos a girar así, así la vemos un poquito mejor. Miren lo que es, ¿eh? Hermosa la construcción. Es una construcción gótica. Eso es todo lo que me acuerdo. Y que se construyó. Y que se llaman 55 años. Ah, ¿viste? Estaba prestando atención yo. Bueno, tenemos a Pedro, que lo secuestramos del departamento que era el del... Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, te secuestramos para que nos cuentes información. Excelente. Lo metimos en su departamento. No, no, le tomamos el fernel. Le tomamos el fernel. Yo le mordí la pizza. Y encima ahora, che, no nos haces la onda y nos explicas un poco. Ven y trabaja gratis. Vale. La pizza estaba floca. No era una pizza argentina, estaba fría. Estaba fría. Bueno. ¿Cómo es esto? Esto se incendió, ¿no? Santa María del Mar. Tiene varias particularidades. Una iglesia en 1329. Como acaban de decir también se hizo en 55 años. Pero una de esas particularidades es que en la guerra civil española entre 1936 y 1939, grupos anarquistas entran y queman esta iglesia. De hecho, hasta el día de hoy, si entran a la iglesia y prestan atención en el techo, todavía se pueden ver rastros de Orindí cuando esta iglesia fue incendiada. Esta es la famosa iglesia que tiene el escudo del Barça adentro. Esta es nuestra, estamos re orgullosos de Messi. Perfecto, disculpen. Entonces decide donar el dinero suficiente para dejar esta iglesia en condiciones de vuelta. Como no podían poner un cartel acá afuera que iba, gracias en Barça Fútbol Club por todo el dinero. Un escudo ahí adentro que lo estamos mostrando porque... Claro. Como podemos mostrar porque obviamente ahora ya está cerrada, pero vinimos previamente para grabar el escudo. Claro, claro, para que está ahí. Entonces en el medio de todos esos vitros se ve el escudo, que está buenísimo. Es uno de los lugares también más visitados. Bueno, mucha gente que lo está grabando con celular me está diciendo quiénes son estos pirados. Estos que gritan, gritan. Estos que gritan, deben ser argentinos. Somos argentinos, sabés que sí. Exactamente. Mucha honra. Bueno, muchas gracias. Igual seguí con nosotros, es porque te vamos a ir afanando datos. Bueno, ustedes saben que ella sube muchas historias a internet. a Instagram y subes muchas con tu mamá, que la grabás así media. Bueno, tu mamá se transformó en una especie de personaje que la gente le pide autógrafo. Sí, autógrafo. Un Instagramer. Un Instagramer. Sí, sí, la nueva generación. La nueva generación. Y con Instagramer nos fuimos a la boquería para conocer la boquería, uno de los lugares más famosos de aquí de Barcelona. Empezamos el recorrido aquí en la boquería y hay de todo para comer. Muchos tipos de chocolate, que esto me encanta, porque ven, tienen negro al 86%, con menta, con aceite de oliva, con jengibre, con canela, con chili, con naranja. ¿Y uno cuál elegí? Todos. Todos juntos y me lo meto así, todos juntos en la boca. Un barrio, un barrio. Son las patas de jamón puestas todas acá. Las patas también, me las llevo así, una, adentro de la valija. Qué rico que es. Porque todo esto son, o sea, lo que hacen es, le dan de comer bellota al animal. Entonces, por eso tiene un gusto especial después en la carne. Le pidieron una foto a la mamá. ¿Sos una estrella? Sí, exactamente. No nos recono... Sí, sí, sí. Estamos todos acá caminando por Barcelona y no nos reconocen a nosotros, la reconocen a la mamá. Ya le hicieron dos fotos, no ustedes ninguna, ¿eh? ¿Qué haga ella la nota? No, bueno. Me gusta estar acá, estoy feliz. ¿Qué se siente es una estrella de Instagramer? ¿A cuánto? ¿Se puede decir la edad o no se puede decir la edad? No. 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 Bueno. No. Eso lo paro porque es una sorpresa. Eso también. Es una sorpresa. Ahí está. Bueno. Sorpresa. Sorpresa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está con una gana de compartir. El show de Lizzy muy pronto por Telefe. Va a ser el precio justo esta Lizzy en vez de la otra. El precio justo. Muy bien. La amamos a la otra Lizzy también. La amamos a las dos Lizzy. Divina. Lizzy. También divina. ¿Cómo es? ¿Tu hija te graba? ¿Le pedís permiso o ella ni idea? La gente me reconoce. Me dice, estaba el otro día en el 12. Vos avísame que tengo que ir peinada en el bondi. Porque la gente se da vuelta y me saca fotos. Dice, ahí está la mamá de Isabel. Ahí está la mamá de Isabel. Y yo toda despeinada. Avísame. Me dice. Estrella. No, pero siempre voy bien. ¿Puedo sacar un perfil de Instagram? Es un perfil más que esto. Y con un conteo sacamos cosas gratis de canje. Podemos sacar ropa, zapatos, perterías. Ahora que sos Instagram, podés hacer canje. Yo te lo manejo. Pero yo te voy a contestar. ¿Tú bien? Claro. No ponteo para el zapato. Lizzy usa cartera y ponemos la marca. Es interesante. Ya como ha dicho en el otro. ¿Le gustó? Vamos a conversarlo, me parece. Esta es la nueva generación de Instagramers. La nueva generación de Instagramers. Vamos. Vamos con Lizzy acá. Mirá. Saludan a ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá, ¿qué venden? Jamón, todo lo que es. Imagina, hay jamón, ¿no? Es lo más famoso. Aquí el jamón es el top del top. Grandote, las patas grandes. Mirá, de todo esto. Venden pila. No, no, no. Es pila. Pregúntale si tiene pila. El mejor jamón que hay. Está aquí. Ah, mire. Era el mejor jamón, ¿no? Ah, el mejor. No es cualquiera, no. Bueno, vamos a ver si conseguimos monedas para comprar. Ahí tiene uno Lizzy. Mirá. ¿Qué pasó? No, pero el otro sacate. Por dos posteos. ¿Qué? ¿Dos posteos? Por dos posteos. Todo esto se creó en el año 1500 porque estaba la muralla para ese lado y cobraban impuestos a las mercancías. En cambio, fuera de los muros no te cobraban impuestos porque estabas afuera de la ciudad. Entonces, muchos de los mercaderes venían e instalaban acá con sus productos para vender. De esa manera surgió la boquería y en 1840 le hicieron el techo y se transformó en uno de los lugares más visitados de Barcelona. Están cultos. Lizzy, ¿te puedo pedir una foto? Ay, no te puedo creer. Ay, qué amor. Qué amor. Ay, se saca fotos Lizzy. Es una estrella, no lo puedo creer. Es una estrella, es una estrella. Y se abraza con su pan. Usted también. De premio Consuelo. Bueno, dale, premio Consuelo. ¿Foto? ¿No más foto? ¿No, no? ¿No más foto? No, déjenlo. ¿En seguridad Lizzy no puedo dar? No, déjenlo, dice ella. No, déjenlo, déjenlo. La señora pidió que lo dejen. Bueno, por favor, saquense una foto. Ahí vamos entonces con sus fans. Lizzy, el show de Lizzy. ¿Qué consejo le puedes dar acá a tu fan? Que sean felices, que sean felices, que disfruten de la vida. Muchas gracias. Realmente, cada minuto de la vida disfrútenlo a full. Los consejos de Lizzy. Una nueva sección. La señora está cansada. La seguridad están echando ya a sus fans. La están protegiendo, ¿eh? La están protegiendo. ¿Me acompañás que te cerré un evento acá? ¿Cómo no? Acto de presencia nada más. Te sentás, comés salvo, tomás salvo. Y las cámaras, las cámaras se van con Lizzy. Es el programa de Lizzy y nos abandonaron. Se ubican y... Se fueron. En un cordón. Un cordón de seguridad. Para protegerla. Y nos quedamos sin cámara, sin nada. No somos nada. Y ahora sí, estamos acá al aire vivo. Estamos caminando, todo chivado. Va Rodrigo. Mira, soy cordobés. Lo único que sabían decir. Soy cordobés. ¿Qué es lo que te sale el pasito? El pasito, a ver. Soy cordobés. Qué chavo, mira. Nada que ver. Pi, 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 pi. No, y esto era de Kiko. Tengo que tomé. Bueno, chicos. Es muy tarde. No, papá, vos haces mucho, aparte. Hace mucho calor. Hace mucho tiempo. No se puede pedir tantas cosas con tanto calor. Y aparte, pobre, ella está intentando estar divina. Estás divina. No, no, no. Pero secarse. Está intentando, está bien. Pero me estaba tratando de sacar el chivo. ¿Eso estaba diciendo? Lo vas a contar adelante. Pero está... Amoroso, me hace quedar peso. Está favorecida porque yo estoy mucho más chivado. Ay, menos mal. Eso es lo bueno de estar al lado mío. Y se alegraba. Claro, porque se alegraba. Se alegraba. Estamos transpirando de una manera. Hace mucho, mucho calor, ¿eh? Paré esta imagen. Pero bueno, hace mucho calor, ¿te querés? Sí, mucho calor. Bueno, estamos llegando a uno de los lugares también más famosos de acá, de Barcelona, que es una cidrería. La cidra es como una bebida importantísima en España, ¿no? Sí, me encanta la cidra a mí. ¿Acá, acá, acá? ¿Nos van a servir y todo? ¿Está armado esto? ¿Está arreglado? Todo arreglado. Está todo arreglado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Arregl, ya sé cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Sos de acá del lugar o...? Bueno, no. Yo soy argentino, pero vivo en Barcelona, sí. Ah, pero sos cliente. Sí, cliente, cliente, cliente. Ah, bueno, bueno. Yo le iba a pedir una cidra a él. No, 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 no. No, no, no. Le pido a él. Pero un cliente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Chigre? Muy bien. ¿Vos sos el dueño encargado? Yo soy el encargado, aquí. El catalán, la parte catalana. Somos asturianos y catalanes, aquí. Muy bien, bueno, hombre. ¿Podemos tomar un poco de cidra? Claro que sí. Os voy a explicar un poquito lo que es la cidra, ¿vale? Diferente a la cidra británica y americana, la cidra asturiana es hecha con manzana verde, ¿vale? Es una cría que tiene que resaltar. Es un poco más sour, ¿vale? Un poco más sequita, ¿vale? Vamos a ponerlo más adelante, así se ve bien. Muy bien. Es un descansador, ¿vale? Sí. A ver, es como un sifón, digamos. Bueno, no, esto lo que hace es escanciar la cidra, ¿vale? Es romper. Escalsear. Escalsear, la cidra se escancia, no se echa, se escancia, ¿vale? Bueno, aprende las palabras nuevas que estamos aprendiendo. Escansear. Escansear. Bueno, y esto se hace, se hace aculines, que son estos pequeñitos, cuando está espumosa, que ha roto la burbuja, es cuando tiene todas las calidades, más aceite, más fruta. A ver. Mirá. A ver, vamos a probar un poco de cidra escanciada. Ahí le estamos. Mirá, o sea, de la botella lo chupa el aparato este y lo lanza para acá, inclinado. Ah, como la cerveza, ¿viste? Que uno quiere que no hacer espuma, ¿viste? Que siempre inclinás el vaso. Tiki. O sea, que este aparato es genial, es un buen invento esto. ¿Se puede usar para la cerveza también o no? No, no, no va a mentir. Cagaron, toda la teoría me la cagaron en 10 segundos. Un buen intento, pero un buen intento. Bueno, pero la idea estaba bien, estaba bien, es así. Vamos, vamos a probar, chin, chin. ¿Y tu mamá dónde está? ¿Quiere tomar cerveza? Cerveza de cidra, se había olvidado que estaba tomando. ¿La perdimos? ¡Ay, va! ¿Sabés perder? ¿Está chapando con el guía? No, ¿cómo va a estar chapando? No son irrespetuosos. No está chapando con nadie, se ha sentado un momento a descansar. Está, está descansando. No le digamos porque ya se hace la joven, no digamos nada de la edad ni nada. No le digamos nada. Está descansando nada. Está descansando, no, está ahí, charlando, digamos. Bueno, vamos a... Vamos por este día espectacular. ¡Qué rica la cidra! La cidra tiene mucha historia. Yo lo que me enteré es que viene de la palabra sekat, del hebreo, que significa bebida embriagadora. De ahí viene la palabra. Y del siglo XXIII, ¿no? Que parece que encontraron ya. Del siglo XXIII, no. Estamos en el siglo XXI. Te fuiste al futuro. Te fuiste dos siglos para adelante. En el año XXIII. En el año XXIII. Después de Cristo. ¿Qué pasó? La perdimos. Encontraron unas escrituras que parece que los griegos y los egipcios, ¿no? Ya consumían, digamos. Exactamente. Manzana o pera fermentada, que es la famosa cidra. O sea que eso es de aquella época, se siente que era... Vamos a apretar el botón. Siglo XXIII de la bruta. Siglo XXIII, del futuro. Bueno, acá estamos sirviendo... Se va a seguir tomando, seguramente. Así que no está tan mal. Bueno, y dicen que ya los egipcios desde mucho antes la tomaban. ¿Tu mamá le gusta la cidra? Me quiere por la cidra. Lizy. Venga, Lizy. Un aplauso para la mamá. Ahí se arregló el cenito. Nuestra Mónica acá en Danvers. Es como Mónica. Hola, Mónica. Muy bien. La cidra. Acá tenés cidra para probar. ¿Te gusta la cidra? La cidra. Me encanta. Me ama la cidra. La diosa de las redes, la nueva Instagramer. Acá la tenemos. ¿Y le gustó? Riquísima. Riquísima. ¿Cuánto posteo? Me encantó. Todo lo arreglaba con posteos ella. Con posteos. Y bueno, la vida moderna. Hay que adaptarse. Es así. Bien. Bueno, y ahora aquí vamos a la siguiente nota. Ah, el bar secreto. Vamos a ir a un bar que es todo secreto. ¡Shh! Lizy fue también al bar secreto. No, sí, sí fue. Ah, sí. No Lizy fue. Sí, sí fue. Como diciendo, ya sabe a dónde va. Sí, sí fue. La cidra me pegó mal. Mal. Bueno. Bueno. Vamos a ver el bar secreto. Aquí estamos en el centro de Barcelona. Estamos yendo a un bar secreto. Secreto. Nadie sabe al respecto. No le podemos decir a nadie tampoco, pero bueno, ustedes no digan que nosotros le dijimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. ¿Todo bien? Bien. Bueno, todavía no abrió, ¿no? Todavía no hemos abierto. Todavía no han abierto, pero estamos aquí los dos primeros clientes. ¿Se toma acá algo o no es acá, no? Sí. ¿Sacamos? Venga, ¿a qué venís? Ah, acá. Al secreto. Que era el rin simulado. Nosotros queríamos tomar otra cosa, un champán, un traguito de alcohol, algo así. ¿Alaborado? Entonces ya lo tenéis que coger vosotros mismos de la nevera. ¿Acá en la nevera es? En la nevera. Ah, bueno, vamos a abrir entonces. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Está buenísimo esto. Trabajás dentro de una heladera, básicamente. Sí, 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 bueno, en verano viene bien. ¿Vamos a probar uno de esos tragos entonces con trigo y todo eso? Bueno, vamos a probar entonces. ¿Cómo revuela todo por el aire, eh? Por ejemplo, esto que tocaste es una fruta durian, pero triturado. Conozco durian. Durian es la fruta del olor a culo. Si no lo olés, es un culo muy especial. Es conocida como la fruta con el olor a culo. Y es así. Apestosa, dice que no se va por una semana. ¡Oh, no! ¡Mami! ¡Qué olor a mierda! Tenés olor a culo. Hasta la textura es un asco, porque tiene textura como... ¡A culo fofo! ¡No olé culo! Te juro. ¡Miero! ¡No! ¡Tienes miedo al culo! Es fuertísimo, ¿viste? La volteaba. Acá me quedé listo. Ahí está llegando. Muy bien, el ritmo. Y este es nuestro aire de Jalisco. ¡Bravo, bravo! Un artista, ¿eh? Bueno, probalo. Ahí se lo topaba todo. Fondo blanco, así ahora. ¿Y qué te pareció? Muy rico, me encantó. Tiene muy rico gusto, ¿eh? Me dijeron que acá adentro hay otra puerta secreta. Es un baño. Me dijeron que vienen muchos famosos acá. ¿Sabías? Sí. ¿Sí? Yo sé uno. A ver, a ver. ¡Mefi! ¡No! Me dijeron que está el código... ¡Ay, se abrió! ¡Ay, mira que está! A ver, vamos a poner el número. Que no te vea la gente. Te puse mal. No puse mal. Lo puse mal. Lo puse mal. Ahí está. ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Atrás se abrió! ¡Se abrió el baño! ¡No! 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 ¡No basta! ¡No basta! ¿Tu mamá? ¡No me quedaron! ¡Porque es el bar que viene Messi! ¡Cállate! Bueno, estamos en el bar más exclusivo de Barcelona, que es Paradiso, y en el lugar más secreto dentro del lugar secreto. Impresionante. ¡Salud! Para dos posteos. ¡Ah! Ya estamos viendo, ya hemos llegado aquí al Arco de Triunfo. Hay muchísima gente todavía andando en bici. Bueno, ya se ven un montón de bicis de esas de la ciudad. Sí, espectacular. Para recorrer la ciudad. Me encanta. Estamos justo en una bicicenda, aparte, que están pasando a los pedos por acá. Sí, no, no, no. Pero te despeinan. ¿Qué hacen? Nos pasaron recién y nos despeinan. Hay uno que pasó recién, que eso es muy raro. Este no, este viene lento y con su bici. ¿En el círculo ese decís o qué? No, muy rápido, no sé. Una rueda, es una rueda. No, debe ser como la que tiene el palito, pero sin el palito. Sin el palito. En equilibrio, tiene que tener palito. En una rueda y a los pedos pasaron acá en una rueda. Bueno, y justamente el otro día estábamos en un shopping y vimos que hay tanta gente que usa moto acá. Sí. Directamente tienen un lugar donde vos podés poner tus cascos. Tus cascos. Totalmente. Impresionante. La verdad que es impresionante porque vos podés poner tu casco ahí directamente y lo dejas con... Y es gratis. Es como uno deja... Muy bien organizado. Es como uno deja la bici o una cosa así en cualquier lado. Acá te dejan los cascos para que vos lo puedas dejar. Ahí estamos viendo las imágenes. Es impresionante porque hay mucha gente utilizando las motos acá en Barcelona. Entonces, dejan ese lugar especial para que vos puedas dejar tu casco y disfrutar de un shopping, ¿eh? Es algo que nos pareció bastante novedoso y que lo hemos visto en otra parte. Acá está Pedro que lo hemos secuestrado nuevamente. El Arco de Triunfo, sabemos que fue construido en 1888. Para la Exposición Universal. Ah, eso lo sabíamos. Ah, la feria. Era como la puerta de la feria. Sí, del acento. Venía el resto del mundo a demostrar los haces científicos, tecnológicos, artísticos y arquitectónicos. Justamente este es el ingreso a la exposición que se llevaba acá en el Parque de la Ciudadela y había que construir algo grande, algo imponente, algo que demuestre poderío. Y decidieron construir el Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo, que bueno, obviamente en Francia el Arco de Triunfo tiene otro significado, pero acá lo hicieron como ingreso a una feria. Digamos que es muy bonito también, ¿eh? Bueno, ¿seguimos viajando? Dale, obvio. Bueno, ahora vamos a ver el lugar donde se vive la experiencia de Messi. Fuimos con Belita, fuimos con Mirko y Mirko se puso a patear la pelota. Para mí, ya es un jugador profesional. Ah, ¿en serio? Bueno, no serás el padre vos. Todos los padres piensan que su hijo es Messi. También es el mejor. Sí, sí, yo creo que tiene muchos, muchos, sí. Yo creo también, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes decidan después, que lo vean y después digan. Bueno, esta experiencia de Messi, que se inauguró acá, se va a hacer antes del show de Messi de Cero y Soleil, que se va a estrenar acá en octubre y que en algún momento... En cada lugar donde estén va a estar, ¿no? Claro, va a estar en Argentina también el año que viene, en algún momento, que lo van a anunciar pronto. Y se va a hacer esta misma experiencia que van a ver ahora, se va a poder vivir allá en la Argentina, así que la vamos a ver en estreno por primera vez acá en octubre. Sí, la mejor de todos. No, no quiero adelantar, no quiero adelantar, pero... Se agrandaba. No quiero, no quiero, pero bueno, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, es un nuevo mundo. Bueno, sí, soy genial. Y bueno, soy argentina, qué sé yo, soy muy buena. El futuro está en tus venas. Sí, corre por mi sangre. Y acá está, hemos llegado al Barça con los niños. Tintín. Ay, mira quién está acá. Belita. Ay, le dio vergüenza, le dio vergüenza. Y mira quién está acá. Messi, ¿te acuerdas que lo conociste en el mundial que te sacaste foto con Messi? Quiere correr. Corra, corra. Vamos a encontrarnos con el rosarino más famoso. Espera, ese que está allá. Vos no sos... Que de dónde sois ustedes. Que de dónde sois. El que no es Pachu. Que siempre... Que vienen los argentinos, se la pasan diciéndome. El que trabaja con Pachu, que el que trabaja con Pachu. Cuando Messi tenía 14 años y vino aquí, que me ha traído él. Y ya me he quedado. Ah, no sabía. Le manejo aquí todos los niños, le cuido a los niños cuando están entrenando y todo. Queríamos vivir la Messi Experience. ¡Experiencia! Claro. ¡Experiencia Messi! Por un día. Han sacado la entrada. Ya tienen todo listo. Tenemos todo listo. Podemos ser Messi por un día. Pueden pasar, por supuesto. Bueno, vamos a hacerlo porque también hay mucha gente. Por supuesto. A veces me cuela una Z además, pero bueno. Pero que es natural. Es natural. Suele pasar en las mejores familias. Es por esto. Nada más que por esto. Bueno, comencemos que tenemos mucha gente hoy. Vamos para adentro. Vamos. Qué honor, eh. Esta es una cancha más chiquitita del Barcelona. No es que se achicó la cancha. No. Pero esto es donde se hace la experiencia de Messi. El que gana acá va directamente al show de Messi. Viste que hace ahora el Messi de Suele Soleil. Sí. Y va a participar del show. Así va a ser. Va a estar en Argentina el show también. Ahora el 10 de octubre empieza acá en España. Mirá quién está ahí. Me voy a jugar. Sí, está tu amigo Messi ahí. Es que ha estado en tantos países que el idioma se le mezcla, ¿no? Se le mezcló todo. Hablo un poquito chino, ruso, todo. Claro, sí. Llega el momento de patear penales. Y aquí te das cuenta del tamaño del arco y cuando hay un arquero, el miedo que tienes, que parece grande, pero se achica el arco. Estamos listos. La Messi Experience. Uno viene, pone acá esta puserita y empezamos a sumar puntos. La primera etapa es tiro libre. Después es penal y después es cabezazo. Y el que gana de todo esto se va al Señor de Soleil a verlo a Messi, eh. Ahí va, eh. Bien. Ahora este lo tira Mirko. Va por la izquierda. Va por la derecha. Se acerca el arco. Bueno, hay un pequeño problema. Ahí está. Gol. Bravo. Bravo. Un aplauso. Qué golazo, eh. El arco de él tiene 40 metros. Hasta allá, o sea. No se lo diga. Él está ilusionado de que metió gol. El español parecido a Pablo Granado. Casi lo mata. Casi lo mata. Casi lo mataste a Federico López. Pero te esquivó ahí en un asesino de cámara. La pelota no dobla, ya lo dijo alguien. Isabel Macedo. Es la única que metió gol. ¡Gol! ¡Impresionante! Están empoderando, eh. Están empoderando. Están empoderando, eh. Están empoderando, eh. ¡Gol! ¡Gol! La patie con la pateneta. Con la planta. Con la suela. Soy tan malo que hago un tiro único con la suela. Segundo tiro. No, perdón. Como a Mirko, ¿viste? Le festejaban. ¡Bien! Gracias, chico. Y la metí en el mismo lugar que Mirko, aparte de allá. Claro, vale. ¡Ay! No pudo ser. Ahora hay que meter cabezazo. El que mejor hace todo esto, después participa del show del Serio Soleil. Esto va a estar también en la entrada cuando uno entra al circo. ¡Vamos, entonces! ¡Cabezazo! Me dolió la cabeza. Vamos con el cabezazo. ¡Eh! ¡Gol! Por fin, por fin. Ya se estaba sintiendo mal de que no había gol. Vamos ahora con Isabel Macedo. ¡Mano penal! ¿La mano de Dios? Las dos manos de Dios. Las dos manos de Dios. Las dos. Ahí estamos viendo a Leo Messi tirando penales con un robot. Este robot le va atajando los penales en estos lugares. Esto fue creado por Alemania. Y dicen que de 30 penales que tiró Messi... ¿Cuántos metió Messi de los 30? Dicen que tres. Dicen que tres. O sea, que es súper difícil. Súper difícil. ¡Vamos! No pudo ser. Pero cerca, ¿eh? No pudo ser. Eh. Luego, ¿qué es eso? Es súper talentoso. Vamos Pablo. ¡Ay! Se queda re caliente. No puede creer la cara que tiene de enojo. Siempre en el mismo lugar se lo tiro. Ya el robot dice, a este ya lo conozco. Último tiro. De rebote. ¡Gol! Le ganaste al robot. ¡Bravo! Quería preguntarte, ¿hay posibilidades de que tengamos un momentito con Messi? Yo tengo una relación con la familia, ya. Un poquito para cerrar, me parecía bueno. ¿Pero era gasego? ¿Pero era gasego? ¡La emoción del gol! ¡La emoción del gol! Pues bueno, lo cierto es que he hablado con la familia. Que saben que te conocen a ti, que les gusta mucho el niño. Más el niño que ti. Y bueno... ¡Más el niño que ti! Tercera. ¡Hola! Hablá con la familia. Hay un teléfono público ahí atrás. En el culo del arquero. Exactamente. Y no quise agarrar el tubo, mira, porque si no directamente hablé con manos libres. Acá estamos en Paseo de Gracia. Paseo de Gracia y atrás nuestro, La Pedrera de Gaudí. Es uno de los lugares más famosos. Fuimos a hacer un poquito de flamenco. Fuimos a ver un show de flamenco. A ver un show. El palacio del flamenco es uno de los shows más conocidos también acá. Bueno, grandes bailadores o bailadores. 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 Exactamente. Con mucho talento, que se mueven todos. Sí, bueno. Y nosotros. Mucha vergüenza. Mucha vergüenza porque en el medio de Jorzi, saberlo. No, no, no. Juramos que no lo sabíamos. No, no, no. Dicen, aquí hay una famosísima actriz, un famoso conductor y nos hicieron subir. Pa' pelón. Bueno, pero ¿chafamos bien o no? No sé. Vamos a verlo. Marley, Marley, Marley. Marley, Marley. Vení conmigo. Isabel. Isabel. La chica que va con... A ver. Vamos allá. Isabel, por favor. Nos acaban de invitar a subir al show un papelón que pensamos que no iba a dar nadie. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo quería daros las gracias por vuestra presencia aquí esta noche porque para nosotros nos han hablado y es una satisfacción tener parte de vuestra tierra aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Quisiera que enseñaran unos pasitos, que los bailéis conmigo. Yo soy muy bueno bailando. Yo, yo... No hiciste con ese don. Ahora sí, con ningún don. Yo bailo muy mal, pero gusto. Gracias. 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 Tiene la heladería. Tiene heladería. Tiene de todo. Las plantas, el techo, la decoración. Es como, viste, estuviéramos en 1920, 1930. Absolutamente. Absolutamente. ¿Era una estación? ¿Qué era? Era así. Originalmente había sido un teatro y después de teatro pasó a ser... Ahí estamos viendo imágenes de día para que vean un poco cómo es de día. Acá estamos viendo, digamos, lo que es de día el lugar, ¿no? Tenemos, aparte, el lugar que no solamente era un teatro hace muchísimo tiempo, ¿no? Después de eso pasó a ser un lugar donde se estacionaban autos. Mirá. Un garage. Y lo convirtieron en esto. Claro. Hace muchos años el garage después se transformó en este lugar, pero tan, tan lindo, que ahora es uno de los lugares más visitados porque es gigante. Es como un mega, mega, mega depósito donde tenés muchos restaurantes que están conviviendo al mismo tiempo. Excelente. Me parece divino, una muy buena opción. Aparte, los techos, las luces, todo lo que ves es como realmente como un viaje en el tiempo. Estamos viendo imágenes que hemos grabado durante el día, pero ahora nos vamos a meter también en vivo para ver lo que es la parte también de los baños, ¿no? De acá, porque es muy lindo todo lo que es por este lado. Si nos acompaña por acá, vamos a meternos ahora en vivo. Todavía hay gente que está tomando unos tragos acá. Mirá lo que es toda la decoración. No, 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 me parece alicinante. Las publicidades también que están puestas acá contra la pared. ¡Ay, Juan Manuel! Siempre presente. Lo llaman especialmente. Bueno, y acá nos metemos en el baño. Espero que no haya nadie... Ay, no, por favor. No queremos ninguna sorpresa. Bueno, esta es la parte del baño. Van a ver que también es como si nos metiéramos en un... No, 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 no. Mirá lo que es esto. Me vuelvo loca. Me vengo a retocar toda. Mirá. Mirá qué lindo. Todo hecho como si estuvieras en una película. Mirá, te podés maquillar. ¿Ves? Vos decías, no sé cómo estoy saliendo al aire. ¡Ay, Dios mío! Estás divina. Más o menos. Ustedes no me dicen. Porque la metimos en una fulgoreta, la estuvimos llevando de un lado para el otro. Entonces estaba adivinando. No me decían. Más o menos. A ciegas. No. De arreglar este rostro. No es fácil ya. Estás divina. Y este es el baño acá que, por ejemplo, las canillas y todo, es como un viaje total. No, esta parte me parece espectacular. Mirá, para lavarse la mano, voy a aprovechar y me voy a lavar las manos, no. Ahí está. Espectacular. Una bolera. Una bolera que la da vuelta. Las canillas, la cañería, todo. Y ese unisex. Sí. Eso me encanta. O sea, hombres y mujeres están todos acá en el mismo lugar. Me parece muy bien. Muy lindo. Tienes un cuartito ahí individual y es como un viaje en el tiempo, la verdad que... Es una emoción de lavarte las manos allá adentro, veo, ¿no? Les queríamos mostrar para todos los fanáticos de Velvet y de esas series clásicas, las chicas del cable y demás. Esto es como un viaje en el tiempo. Ahora, en un rato vamos a sentar a probar alguno de los plates típicos de España. Esa es una alegría inmensa que me estás dando. Porque tenemos hambre. Porque me... Ya, ya no puedo más. Pero hay otra cosa típica española, que no sabíamos que era típica española, todos pensamos que es muy argentina, que son las alpargatas. Sí, ¿no? Qué confusión con eso, con no saber dónde. Hemos encontrado un lugar donde producen las alpargatas y nos cuentan la historia de la alpargata española. Momento de irnos de compra con los niños. Ay, qué bien, qué lindo. Un calor importante. Pero bueno, hemos llegado al lugar de las alpargatas más famosos de Barcelona. Acá está, la manual alpargatera. Dicen que la alpargata nació acá y vamos a ver si es así, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí hemos llegado al lugar de las alpargatas. En Argentina mucha gente piensa que como que la alpargata nació en Argentina. Totalmente, ¿no? Pero no. No, parece que no. Pero tampoco nadie sabe muy bien de dónde, ¿no? Lo que es la alpargata, genéricamente, nadie sabe de dónde ha nacido porque estamos hablando de más de 10.000 años. O sea, por todo el mundo había gente que se hacía su calzado a base de fibras vegetales y eso en unos sitios ha seguido, en otros sitios no y tal. Hay una foto ahí que más o menos de... Son de 4.000 años, pero dicen, en los últimos estudios dicen que son más de 7.000. Acá tenemos todo lo que es la parte de suelas, que tenés de todos los colores y todos los tamaños. No, son alpargatas. No, son alpargatas. Son alpargatas, ¡ah! No me había dado cuenta. Es especial para exterminar las alpargatas. Sí. Ah, ¿sí? Es especial para... El día 2 de agosto. ¡Un cumpleaños! Por eso, es un día especial. Es el día de mi cumpleaños. Mara deuda Los Ángels, que es la patrona de los alpargateros de Barcelona y antes... ¿Cómo te llamas, perdón? Mara deuda Los Ángels, la virgen de Los Ángeles. Claro. Si estrenas unas alpargatas ese día, no te duelen los pies en todo el año. ¡Ah! Yo me llevo unas hoy y te las estreno el día de mi cumpleaños. No falta nada, aparte. ¿Cuánto falta? Una semana. Bueno, acá estamos con el artesano, el que hace las alpargatas. Buenas tardes. Ah, no, no era esto. Perdón, me lo confundí. Perdón, son mil... Hola, buenas. Hola, buenas, para eso que digo. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva hacer una alpargata? Una alpargata, una hora. ¿Nada más? Sí, un par, una hora. Depende del modelo. ¿Desde qué tiempo se hacen alpargatas acá? Desde el tiempo. La tienda está abierta desde 1940. O sea, una historia larguísima. ¿Y se va cambiando la moda? ¿Se va haciendo un nuevo modelo? Sí, hombre. Hay que hacerlo todo. Lo de siempre y lo... El clásico siempre funciona. Y luego lo que se adapta a la moda de cada año. Acá tiene la alpargata. Ahí está. Bueno, acá tenemos la nueva generación. Y el relevo. ¡El relevo! La nueva generación ya está lista para trabajar. Acá tenemos las que son de Barcelona, ¿no? Que tienen que ver con San Jorge, que está moviendo el dragón. Y son de cosas que nos gustan de Barcelona. Las baldosas de las aceras de Barcelona. Las tapas de las alcantarillas. El paseo de gracia. Y clientes enormes. Porque tenemos a Juan Pablo II y Jack Nicholson, entre otros. Bueno, Juan Pablo II en realidad no vino. Gastaba nuestras alpargatas. Nosotros se las mandábamos, ¿no? Jack Nicholson era uno de tus clientes preferidos. Sí, sí. Jack Nicholson no solo vino aquí y compró, sino que es una persona que nos ha mandado a lo largo del tiempo. Mucha gente. Simplemente decir, no, Jack Nicholson me recomendó venir aquí y esto. Ahora, Isabelita y Mirko, que ya se han probado también las alpargatas. Y las van a recomendar cuando lleguemos a Argentina. Si alguien quiere alpargatas made in Barcelona, tiene que ser aquí. Pues somos los únicos que quedamos que hacemos alpargatas en Barcelona. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Qué divinos, los niños ahí con sus alpargatas y todo. Y acá estamos con la comida. Y también lo que es la comida española que es tan pero tan rica, ¿no? Esto nos lo recomendó el gerente del canal, Darío Turubilky. ¿Cómo es llamado? Fideo. Fideo. Es, yo no lo sabía que existía. Echa con fideos, un poco. Claro, pero sabía que existía, ¿no? No. Para mí la paella es con arroz y nunca conocí que había otra. Y acá existe la paella con fideo y se llama fideo. Es espectacular. Tiene muy buena pinta. Después. Croqueta de jamón. La croqueta de jamón, las gambas, al ajillo, que son las papas bravas, que son papas con... Sí, bien típico. Los pimientos también que están ahí. Y estos son rarísimas. Ah, ¿te vas a comer un pimiento así? Sí o no. Sí, pero... Es muy picante. No, no sé. Y estas, ¿cómo se llamaban estas? Navajas. Navajas. Que son como almejas pero largas. No sé si... Por qué tienen este tamaño y así, pero son típicas de acá. Por la forma. Bueno, todo lo que es las aceitunas, todo esto es riquísimo. ¿Qué es esto? Ensaladilla rosa. Ah, ensaladilla rosa. Bueno, y las gambas. Bueno, todo esto es típica comida española. Estamos acá ahora en el Nacional probándolas. Bueno, tenías hambre. Estabas un poquito hambrienta. Está muy bueno. Está muy bien. ¿Probaste el fideo a ver cómo es? No. Voy a probar. ¡Rico! Es raro, porque viste que tiene otra contextura el fideo al arroz. Pero nunca había probado ni escuchado en mi vida que existía la paella en vez de con arroz con fideos. Pero bueno, platos típicos de acá. Y estas, las croquetas de jamón, que son riquísimas, porque el jamón de acá es lo más que existe. Es increíble. Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a conocer uno de los lugares más importantes de Barcelona y de Gaudí, que es la Casa Batló. Y nos la cerraron. Bueno, la abrieron, en realidad, para nosotros. De entreparon a la mañana. Ah, y Messi. ¿Qué pasó con Messi? ¿Lo tenemos a Messi? Escuchame. Tengan paciencia. ¿Estás listo? ¿Cuándo te fallé? ¿Está en el hotel? Obvio. Ahora vamos para el hotel, entonces. Me parece que nos vamos a encontrar con Messi. Esto es así, ¿eh? Bueno, vos disfrutás de la croqueta. Vamos a conocer Casa Batló. Siete de la mañana y con el cerebro apagado, ¿a qué estamos entrando a la casa Batló? Haciendo lo que podemos. Vamos a tratar de mostrarles. Claro. Ellos vivían en esta casa. Sí, en este piso. Y los demás pisos los alquilaban o se los daban a los familiares. Para mí o yo, para alguien que venía a visitar. Vean lo que era la lámpara, que es original. ¿La encontraron aparte de casualidad? Era una valija. Claro. En una valija encontraron esta lámpara que era de hace más de 100 años y que era original de Gaudí. Esto se hizo más o menos en 1904, 1908 por esa época, aunque el edificio se hizo 25 años antes. O sea, a Bartoló se le dijo reformamelo y mirá lo que hizo Gaudí, ¿no? Uno de los lugares más visitados y más emblemáticos de Barcelona. Esto es oro de verdad, ¿no? Parece que sí. Pero lo descubrieron después de... Ahora estuvieron cuatro meses, ¿no? Haciendo la restauración. Sí, la construcción. Y encontraron que este era el color original de las paredes y que todo esto son como láminas de oro que están puestas ahí. Estaba pintado y parecía todo mucho más oscuro. Qué lindo que es esto, ¿eh? Donde se sentaban para calentarse. Era como una salita chiquitita. Podemos pasar acá. Con el fueguito acá. Hoy en día esto está apagado porque, bueno, está prohibido poner fuego en Barcelona, parece. Es que como se mueve diez años. Bueno. ¡Uy! Pensé que me había golpeado a alguien. ¡A Gaudí! Y rompía todo. Bueno, mirá lo que es todo el afuera. Esto es como un pulmón de adentro, ¿no? De la casa. De la casa. Me da impresión porque el piso donde está parado es transparente. Eso sí. Y este es el momento que hace... ¡Broom! Una familia actualmente es la dueña de todo el edificio. Y es una casa privada y que ellos la cedieron para que la gente vea la arquitectura que es tan famosa de Gaudí. Entonces la gente viene acá, paga la entrada y las entradas se destinan a mantener todo esto, ¿no? Porque... Los invitanos a venir para aquí. El señor de la época, mirá. ¡Venga! ¡Adelante! Qué bien saliste, Isabel, en la foto. Muchísimas gracias. Muy cuidado. Todo lo que pude, sí. Fue cuidado, que es lo más importante. Es una, digamos, uno de los pisos que lo mantienen como era en esa época, ¿no? Con los muebles de esa época y todo. Mirá, nos podemos sacar una foto como de la época. Mirá, nos podemos poner... ¿Esto es para mí? No. Ay, es... Medio de viuda, ese. Bueno, no, no, entonces... Se me está o torciendo la cabeza o se me está cayendo el sombrero. A ver. Sonríen, eh, para la foto. Ahí vamos. ¡Para, para! Una selfie. Se sacó a la selfie. Dalí parece que no eran contemporáneos, pero eran como que de la misma época. No. Dalí era admirador de Gaudí. Sí, ya sé. Pero Dalí nació antes. Y como la gente todavía no lo tenía en cuenta. Claro. O sea, el apoyo que le dio hizo que fuera más conocido. Ahí está. No, si no, no se entiende nada. Fue respetado a partir de que Dalí admiraba a Gaudí. Estos con I. Y Merlí. Merlí y Macedí. Y Macedí, sí. Salí. Sí, sí, salí de acá. Salga. Es lo que está pensando el que nos dejó entrar. Sí, salí. Salgar es todo bestia de acá. Ponete un disco de David Guetta en el fonógrafo. Una cosa muy rara es salir con dos columnas acá en el medio, ¿no? Es extraño. Pum. Y se daba con... La arquitectura, pero acá le robo, ¿eh? La mesa del comedor no la podías sacar afuera para... Llamalo. Llamalo, Gaudí. No podías sacar la mesa, la paella. La ni la paella. Se le caía la paella toda. Hoy en día uno admira toda la arquitectura y todas las formas y las cosas chiquititas, ventanitas. La madera también, porque tenías que hacer todas esas formas en madera y la cantidad de azulejo que utilizaba con los cambios de colores. Pero queda muy bonito. Pero en esa época debería ser muy duro ver esto, muy diferente, demasiado. Se agarraban los dedos, ¿no, boludo? Llegamos aquí a la terraza y por sorteo me tocó la historia larga, que ya quiere contar la parte más corta. Mirá, acá ves la cola del dragón. Pero no conté la parte primera, pa' irá. Bueno, vamos. Volvamos otra vez. Y acá estamos llegando a la terraza. Qué lindo. Bueno, está la leyenda de San Jorge que dice que él con una espada mató al dragón y de la sangre del dragón salió una rosa, claro. Esto es la cola del dragón y está la espada de cuatro puntas con la que lo mató. Esta parte de la leyenda y el lomo del dragón y todo está representado acá. Era el lomo, no la cola. No la cola. Es que, ¿sabés? ¿Viste un dragón vos alguna vez? Y llegamos al balcón de la princesa. Mirá. Bienvenido. Muchas gracias. Me trajiste a tu balcón. Pero es verdad, este es el balcón de la princesa y el resto de los balcones son, dice, las muertes que causó el dragón, las personas que se ha comido. En cambio, esta es la princesa que se ha salvado. Es como una historia de cuentos hecha a casa. Bueno, no te pongas a llorar. No, todo cierra, no sé, estoy re emocionada. Y se volvió a su tamaño original. Porque está subida sobre un tacho. Chau, hasta luego. Hasta luego, la nani. Acá estoy viendo a Isabel Maceo que está hablando. ¿Qué pasó? No puede ser, yo no le puedo creer. Conseguí a Messi. Conseguí. Conseguí. Lo acaban de tener. Conseguí. No, no, estoy emocionado por eso. Conseguí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no puede ser. Porque estoy emocionado. Está arriba con Mirko. No puede ser. ¿Cómo va a tener? Vamos entonces. Esto es verdad. Yo no lo puedo creer la emoción. Yo quiero ver. Estamos acá entrando al Meliá Barcelona Sky, que es un hotel hermosísimo. Es espectacular. A ver, entramos acá. ¿Está bien? No se metían. Los dos juntos. Tardaban ahora dos horas acá adentro. Acá está, estamos llegando. Muy bien. Bueno, vamos a pedir el ascensor. Qué nervios este momento, pero esto está confirmado. No sé, él me dijo, yo le creo. Sí. Vos también lo tenés que conocer o no. ¿Para qué nos vamos? Bueno, vamos a pedir el ascensor. ¿En qué piso está? ¿Está con Mirko? ¿En qué piso está? En el 25. En el 25. Bueno, vamos entonces para arriba. Hagamos una cosa. ¿Qué? Mientras esperamos al ascensor, nos vamos a hacer el 24. Nos vamos a una pequeña pausa. Vamos acá. Ya volvemos. Ya volvemos. Vamos a ver cómo Messi lo cuida mismo. Bueno, llegó el momento. Estamos acá en Meliá Sky, en la recepción hermosa. Y la atención también, ¿no? El ascensor. 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 Y así se quedaba. Acá está, acá está. Venga, venga, venga. Bueno. Pasá vos, lo primero. Esperá, que pase él. Ahí está. Perdón. Ahí está. Piso 24. Venga, venga. Vos, el amigo de Messi. Ahí estamos, eh. Bueno. Qué nervios. Estamos subiendo. Le avisá, le mandá su mensaje. Decirle que estamos subiendo. Bueno, ¿qué le preguntamos? Le preguntamos. Eh, por primero. Una Copa América, ¿no? Porque fue todo un quilombo. No, pero. Salimos terceros igual, que es muy bueno. Lo admiro muchísimo. Que odio, detesto cuando hablan. Yo lo conocí. Cuando lo critican, cuando todo. Porque el pie es el uno. Es genial. Yo lo conocí una vez. En un avión. Me lo crucé y un divino vino a hablar conmigo. La verdad que es súper bueno. Súper humilde. La mujer es hermosa. Hermosa. Sí. Tres hijos ya. Acá porque pueden jugar ahora con Mirko. Ay, no. Y con Belita. Mira si invitas enganchándose. No, pobre Mirko. Como que Mirko es medio. No, no. No. Bueno. Vamos entonces. Estamos en el piso 24. Acá estamos, eh. La vista de todo. ¡Hola Mirko! ¿Qué estás haciendo acá? Qué fea. Ay, ¿en serio? Estuvieron charlando. ¿Sí? Estuvieron charlando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? A ver. Bueno. Vamos a buscarlo. A ver. Vamos a buscarlo. Estrellita. 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 ¿Dónde está? Estrellita. ¿Dónde está? Este. Ay, ¿qué está haciendo? Esperá. ¿Ese qué es? Esperá. ¿Y esto? ¿Esto qué es? No. Messi. No. Este es Messi. Y bueno. Messi, Messi, Messi. Por 20 euros que queré también. Mirá. No. No se hace. Es un tarado. No se hace así. No se ilusiona. Con la ilusión de la gente. Querido, es un momento muy difícil como para que juegue con nuestra ilusión. No se puede quedar. Bueno. ¿Dónde está? Una ilusión nos creó. Sí. Yo sí me ilusioné. Con esta vista de todo Barcelona, acá en este piso 24, que está descubierto, hermoso, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Isabel. Ay, no. Un placer. A vos, a todos ustedes. Me voy feliz, fascinada y mil gracias por el regalo de dejarme viajar con mi mamá y mi hija. Y tu hija es hermosa, aparte. Y Mirko la va a extrañar. ¿Dónde está Mirko? Acá está. Está re triste. Está re triste. ¡Hola! ¡Cucú! 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 Bueno, nos despedimos. Lo dejamos con esta de noticias. Y acá estamos con Messi. Sí. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche con Evangelina Anderson en vivo desde Bélgica con toda la tumor rolando. Se la pueden perder. Muchas gracias. Te quiero mucho. A vos. Yo también. Muy feliz. Nos vemos el próximo miércoles. Chau. 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 Chau.